Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. Muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Nuevo vídeo. Kof 15, vamos allá. Hoy tenemos un ET contra Kaka Hin, ¿vale? Sí, sí, se llama así. Él pensó que era buena idea. Así que vamos a ver qué tal vamos a castear este Kaka contra ET. He visto que Kaka lleva un equipo de locos, ¿eh? K, Máxima y Wip contra, bueno, el Billy clásico, Ryo Yamazaki, que está llevando ahora el señor ET. Así que let's go. Vamos allá, vamos a ver ese K. Siempre que hay un K en pantalla me gusta, ¿vale? Buen castigo. No me salten, no te me cruces. El escenario de Metal Slug de fondo, sí, se pronuncia en Metal Slug, ¿vale? Para quien quiera saberlo. Que vi el otro día que me dijeron, ah, es Metal Slug. ¿Se dice Metal Slug? No, no se dice Metal Slug. Metal Slug se escribe, amigo. Aprende inglés. ¡Oh! Mira ese. Ese sí que te está aprendiendo, ¿eh? Ese sí. Mira, mira que Kaka lo que le está haciendo. Lo que le está haciendo al Billy de ET. Vaya combazo. Ok. ¡Toma! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de counter te acabas de chiflar, amigo! A sus órdenes, mi general. Y ojo, ¿eh? Ojito. Ojito. El señor Kaka no es un Noname. No es un Noname. Ok. Sigue la presión. ET en problemas, ¿eh? ¡Uy! El wifeo ese te va a costar caro. Mira, 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 medio tubo. Ok. Ok. Se levanta con DP. Está cansado ya, ¿eh? Está cansado ET. Le está dando un buen dolor de cabeza. Ese Kaka. Toma. ¡Ay! Wifeaba, ¿eh? El débil. No pasa nada. Aguantando. ¡Guau! No ha habido conf... Bueno, justo estaba diciendo, digo, en cuanto te confirme una te revienta. Tiene más barras que la cárcel, ¿sabes? En cuanto te confirme una te destruye. Ahí lo tenemos. El K... Bueno, el K haya hecho su trabajo. Que ha sido... Bueno, acabar con ese Billy. Medio tubo al río. Está muy bien. ¡Ojo! ¡Llega Máxima! ¡Ay, mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! Luchado. Ahí lo tenemos. Plánchate la ropa, amigo. O ya te la plancho yo. Cuidado, ¿eh? Máxima. Y además Máxima con mucha barra. Con mucha barra. Yamazaki. Ahora va al señor ET. Ok. ¡Vámonos! ¡Uh! Un par de confirms. Mira, 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 mira. Bueno, que... Ahí estamos. Tiene... ¡Oh! ¡Le hace Tibar! ¡Le hace Tibar! ¡No! ¡Te vendiste! ¡Te mató! ¡Te mató! ¡Te mató! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dios! ¡El Iron Man! ¡Iron Man! ¡Mi madre! ¡Guau! La próxima vez me respetas. Mucho cuidado con Kakajin. Lo que acaba de hacerle a ET mi casa teléfono. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Muy buen castigo! ¡80% de vida con ese combo! Le dije que tuvieras cuidado que ese Máxima venía hasta arriba. Venía hasta arriba de barras, ¿eh? Ok. Volvemos. Let's go. Vamos allá. ¡Go! Ok. Primer castigo. Primer castigo por parte de SK. Madre de Dios, lo que le está haciendo a ET. Lo que le está haciendo a ET con SK, con ese peli blanco. Otro castigo. Vale, buen grab. Ahí estamos. Pasa el ataque ahora. Se cruza. Buenísima por parte de ET. Ya sabéis, ET no es un cualquiera. Buenísima. Ok. Defendiendo. No. No te escapas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mi madre! ¡Mi madre! No respeta ni a su abuela. Y eso que está muerta. Es brutal. Es una cosa de locos. Cuidadito, ¿eh? El Billy de nuevo al hoyo. Es el turno del río. Ok. Ok. Vale. Bueno. Lo había pillado gachado. Vale. Roller intenta salir de la situación. Vale. La patada baja. Cuidado. Lo engaña con ese especial potenciado. Y otro más. ¡Ay, mi madre! ¡Mira qué combos! Desaparezco. No sabes dónde estoy. Vale. Buen confín. Bueno. A medias. Ok. No te me cruces. Buen. Bien tocado, ¿eh? Muy bien tocado por parte de Río, pero se equivocaba. Bueno. No sé si he equivocado. Es que eso literalmente no entra. Vale. Que sí. Es una equivocación también. Si no entra, pues lo has metido mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno. El K del señor... Eh... Cacajín. Está dándole tremenda paliza a E.T. ¿Vale? Vamos a ver si Yamazaki, si puede hacer el milagro de Miracle. Ok. Bueno. Están las últimas ya. El K, ¿eh? Ay, Dios. Ay, Dios. Oh, my God. Oh, my God. Bueno. ¿Vale? ¡Ay! ¡De nuevo! Gente, ¿cómo podemos explicar lo que acaba de pasar? ¿Cómo podemos explicarlo? Chicos, combate extra entre K, K, H, y Jin. Vamos a gozar que aquí hay personajes bien frescos, ¿eh? Oye, increíble lo que le ha pasado a E.T., ¿eh? Bueno, le ha pasado por encima un camión llamado Kaka. Un camión lleno de Kaka. Ha sido una auténtica locura de show. Solo han jugado dos, ¿vale? Kaka contra E.T. Por eso no traigo más, ¿vale? Porque ha jugado dos. Así que, let's go, amigos. Vamos a gozar, chicos. Lo que siempre os digo. ¿Queréis más Kof? Reventad el botón de like. Compartidlo por ahí. Que la gente se entere que estamos subiendo contenido de calidad de Kof 15. ¿Vale? Kof 15. Así que, let's do it. Tenemos a Kaka ahora con whip the point, ¿eh? Así está bien. Eso está bien. Así vemos otro personaje diferente que no sea otra vez el K de primero. Ay, madre. Mi madre. Mi madre. ¿Cómo lleva la del látigo? Ahí estamos. Ah, claro. DP. Into DP. Está bien. Ok. Wow. Buenísimo. Ojalá me pegara a mí con el látigo. Vamos allá, gente. Wipe. Wipe. Contra. Contra. Oh. My Shiranui. Cachotes. Cachotes. Toma, toma, toma. Bueno. El daño no es muy... Tal. Pero bueno. El rango que tiene es una locura el personaje ese. Oh. Qué buena. Qué buen rolera ahí ese Kroh. Tremendo. Míralo. Cuidadito, eh. Con las posturas ahí del látigo. Vale. Mira esa main. Está fresca. Nunca mejor dicho. Ahora hace mucha calor. No. No te voy a dejar que te escapes. No te voy a dejar que te escapes. Muy buena lectura. Muy buena lectura por parte de Kaka. Toma. Lo está haciendo todo con la del látigo. Es increíble. Buenísima Wipe. Sí, señor. No te voy a dejar. Ok. Vámonos. Chizuru contra el señor Kaka. Esta Chizuru debería de poder, eh. Ay, Dios. Ay, Dios. Cómo lo clava. Cómo lo clava. No. No. Esto es una locura, gente. Esto es... Madre de Dios. Quién fuera Chizuru para que esta me azotara. Azótame. Eh, Wip. Eh, Wipe. El, los... El meme ya. El meme. Gente, ha sido una locura. No ha sido rival. Eh, Jin no ha sido rival. El Jin no ha sido rival. Para Kaka Jin. Reventad el botón de like si habéis disfrutado. Ha sido un pedazo de vídeo, creo yo. Con muy buenos combates. Y chicos, nos vemos muy pronto. Con más. Gracias.